Hola, yo soy el abogado Camilo Borrero. Yo podría decir que soy uno de los mejores penalistas de Colombia, que soy un tipo exitoso, que casi nunca pierde un caso, pero eso sonaría muy prepotente de mi parte. Si usted lo quiere comprobar, simplemente sígame en mi cuenta de Twitter, arroba DR Camilo Borrero. Si me necesita, me llama.